Las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas han provocado algunos incidentes, por lo que las autoridades recomiendan acatar las siguientes recomendaciones. Alejarse de caudales de ríos o quebradas, paredones, árboles, vallas publicitarias, tendidos eléctricos. No toque o intente apartar cables del tendido eléctrico que estén sobre la calle. Repórtelos inmediatamente a autoridades o su distribuidora eléctrica. No escale a árboles para podar ramas que estén contactando líneas eléctricas. Podría caerse o sufrir una electrocución. Repórtelo a autoridades. Si su casa comienza a inundarse, desconecte el servicio eléctrico desde la caja con protección térmica y auxíliese con lámparas de emergencia. Revise el buen estado antes de activarlo nuevamente. Guarde documentos importantes, medicamentos y ropa alterna en depósitos resistentes a la humedad y a disposición inmediata. No salga a la calle si no lo necesita. El tráfico se congestiona. Las calles están lisas y probablemente con agujeros. Las probabilidades de tener accidentes son altas. Mantenga las medidas de seguridad y salud ante la pandemia. Uso de mascarilla. Distancia de dos metros entre personas. Evite hablar frente a frente. Tenga a disposición números de teléfono de autoridades y cuerpos de socorro. Victoria Mirón, Meganoticias 19.